No, 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 no. Todo lo que dice que el patrimonio de la belleza es parte de la vida de todo. Y es como generales que estamos pensando y es tan solo usted. No hay ningún problema. Ya no hay algo. Yogi qué hacer? Yogi que un poco trabajo. Tenemos una manera que nos llame un poco y nos llame un poco de sustento. Y creo que hay un poco de dolor. Y ya no hay un poco, haremos la misma cosa. Gracias.